1, 2, 3, 4 ¡Ey! En marera se nos viene ahogando La gente se pregunta en roca de qué Un carro viejo sigue lepitando Voy a hacer el triciclo y uno ahora a ver En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas te están burlando Mordura con tracer Cargacha, paso a poquito No vengas que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a poquito No vengas que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Ey! Miren mucho si no me arrepiento Y tanto con mi avergüenza Yo soy de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de veridad Y aunque tenga una cargacha Yo soy de mi galán Yo soy de mi galán